Bueno, estuvimos acá ya hablando sobre esto, ¿no?, porque era para ser Brian antes, pero tuviste, aceptaste una pelea en corto plazo con Dan Ige, una pelea increíble, pero ¿cómo ha sido tu vida estos últimos tiempos, ahí entrando en la pelea contra Brian? No, pues todo ha sido normal. Después de la pelea contra Dan Ige, pues regresé a mi casa, seguí trabajando y, pues bueno, estaba consciente de que la siguiente pelea iba a ser con Brian, entonces nada más tendría que seguir lo que ya teníamos planeado. Mi pelea siguiente sería contra Brian Ortega, así que regresé al normal, regresé al camp, regresé al entrenamiento, enfocándose en la pelea próxima. ¿Es este tipo de escenario mejor? Porque incluso esa primera pelea fue sacada a un poco de tiempo relativamente al final, pero ahora tienes un campo completo completo para preparar para Brian, y está en este evento massive dentro de la sfera. ¿Es el mejor escenario para esta pelea? Porque también la pelea contra Brian la aceptaste a corto plazo. ¿Ahora tuviste la oportunidad de tener un campo completo preparándote para esta pelea? Sí, ahora yo creo que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Yo creo que la gente ha visto de lo que yo soy capaz cuando tengo un campamento completo, pero yo creo que es el escenario ideal, ¿no? Brian es un México americano, donde yo soy una persona que vive en México y poder pelear en la sfera de la independencia pues va a ser algo muy significativo para Lourdes y para toda la red de México. Sí, absolutamente. Y creo que, considerando el hecho de que, ¿sabes, Brian es un hombre con un background mexicano, vivo en México, ser capaz de luchar en la sfera en este evento es una gran oportunidad, y estoy esperando a este luchar. ¿Estás esperando algo diferente de la última vez que preparaste para Brian? Porque, ¿sabes, él ha hecho algunas entrevistas desde entonces, y él quiere un poco de silencio a los dudas que creo que ha hecho el último luchar. Él quiere demostrar que aún está aquí. ¿Estás esperando un enfoque diferente de Brian, o solo el mismo Brian que tenías preparado para anteriormente? ¿Vos pensáis que va a ser algo diferente de Brian? Porque muchos dicen que él no quiso pelear y salió de la pelea. ¿Vos crees que él está con otra mentalidad entrando en la pelea ahora? Pues yo creo que todos nosotros que hacemos un campamento completo llegamos con otra mentalidad, ¿no? Yo estoy seguro que Brian proviene mucho más de este seguro de sí mismo, así como yo también. Así que nada, o sea, yo estoy listo para pelear. ¿Vos crees que hay un torneo de cuatro personas en la categoría? ¿Algermaine, con su pelea que está viniendo, que están por pelear? ¿Hay como un torneo de los cuatro por el cinturón? Yo creo que podemos decir que sí, porque somos los cuatro que estamos en la puerta, ¿no? Yo estoy peleando contra el número tres del mundo, que definitivamente haciendo una buena presentación me va a dejar la puerta por el título. Y sí, podemos decir que si es un torneo, pero yo no creo que trata solo de ganar la pelea, sino de hacer una buena presentación y, pues bueno, tener el nombre en la mesa para pelear por el título. Sí, creo que sí. Creo que es el cuatro de nosotros, pero, you know, estoy peleando el tres de los mejores luchadores. Creo que los cuatro de nosotros son los chicos que están golpeando en la puerta por el título. Pero no es solo de salir y peleando en los cuatro, sino también de poner un buen show, y eso es lo que intento hacer. Cuando Ilias te dicen que puedes ser un buen competidor ahí para disputar el título, ¿te da más motivación para contra Brian? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Yo creo que no es todos los días que escuchamos el campeón mencionar el número 12 como un contendente al título, ¿no? Entonces, definitivamente es una motivación extra, aún más cuando mi siguiente pelea es contra el número tres del mundo. Yo sé que me puede posicionar muy bien, y escuchando las recientes declaraciones de Ilias, yo creo que definitivamente podemos estar ahí. Absolutamente. Creo que, you know, no es todo el día que escuches eso, pero, you know, voy a encontrar el hombre tres de la división, así que es genial escuchar ese complemento, y eso me da realmente en una posición mejor para llegar fuerte. ¿Es el plan todavía de ganar relativamente cleanamente y luego volver a la esquina de Alexa? ¿La idea es salir limpio y leso sin problema de la pelea y ayudar a Alexa en el córner? Definitivamente es el plan, es el plan que tengo en mente. Yo sé que es una pelea dura con Brian, pero yo soy listo para hacer un gran trabajo y poder correr allá, vestir, cambiar de ropa, y estar en la esquina de Alexa. Sí, eso es absolutamente el plan. Sé que Brian es un gran luchador, estoy listo para cualquier cosa que se vaya, pero la idea es realmente de irse de vuelta a la sala de la esquina, de cambiar y volver a la esquina de Alexa. ¿Has hablado con Alexa? Porque incluso si ganas, muchas veces Brian está en estas guerras, y no te permitirán hacer eso porque de los daño que has tenido. ¿Has hablado como un equipo sobre lo que si no estás permitido para volver a ir a la sala de la esquina? Pero hablaron con Alexa sobre la posibilidad de que eso no llegue a ocurrir porque las peleas de Brian no son una guerra. Entonces puede ser que eso no sea posible. ¿Qué huele más a Tama? Sí, claro. Nosotros somos conscientes de que las peleas pueden ser una guerra. Yo he mencionado que los dos podemos terminar muy mal. Y definitivamente nosotros en el equipo estamos conscientes de todo lo que puede pasar. Ya analizamos todos los escenarios y si estamos listos para lo que pasa en la pelea, pues vamos a estar bien acomodados. Sí, absolutamente. Nosotros hablamos sobre esto. Yo estoy listo para una guerra. Estoy listo para ir a la pelea. Y debatamos esto como un equipo y hacemos decisiones según lo que pasa. Pero sí, hablamos sobre esto. Tenemos una estrategia para ello. Y la última pregunta para mí. ¿Puedo dar vuestras sobre el evento principal entre Sean y Merab? Pues es una buena pelea, ¿no? Yo creo que Merab ya se merece esa oportunidad por el título. Y pues así como usted yo también estoy emocionado y curioso para saber lo que va a pasar. Sí, es una gran pelea. Creo que Merab merece este título. Y estoy curioso de ver lo que pasa. Por acá. back here. Diego, tú eres el único peleador que ha peleado en 300, 303 y ahora en la esfera. ¿Qué significa que la UFC no solo reconoce los matchups, pero tú específicamente ha sido privilegiado de ser parte de estos eventos en Vegas? Sos el único peleador que peleaste en 300, 303 y ahora en la esfera. ¿Qué decís de las peleas que te han puesto y qué decís de ese reconocimiento que la UFC te da de ponerte en grandes eventos? Sí, yo creo que pues eso habla del gran trabajo que hemos hecho, ¿no? Del trabajo que hemos hecho y yo creo que nada más es eso. Las buenas presentaciones en las peleas y salir a pelear que es lo que a UFC le gusta. A la medida que vas creciendo las peleas se van poniendo más importantes de mayor escala, ¿cómo equilibras toda esa parte para poder tener su entrenamiento pero también poder aportar con el equipo, son muy participativos con el equipo y tener tiempo personal? Yo creo que eso viene desde mucho antes, ¿no? Yo toda mi vida pues he vivido eso. He sido coach y he sido atleta al mismo tiempo, ¿no? Mucha de la gente piensa que ahora las cosas tienen que ser diferentes pero no, para mí sigue siendo normal. O sea, yo tengo mi horario de entrenamiento, tengo el horario para ayudar a ellos y eso me ayuda a ser un peleador más inteligente también porque yo tengo que estudiar el doble tanto para mí y cuánto para ellos. Yo creo que es normal para ser honesto. Yo siempre he sido coach y luchador. Esto empezó desde hace tiempo cuando empecé. Y algunas personas piensan que esto ha cambiado y que tengo que hacer algo nuevo. Pero no, no realmente. Esto es solo que estoy haciendo lo que siempre he hecho y me dio la oportunidad en el mismo tiempo para estudiar mis oponentes y abrir diferentes oportunidades. Una pregunta muy importante. ¿Quién tiene mejor hair, tú o Brian Ortega? Me. Diego. ¿Cuál es el peleador mexicano del UFC que más admiras y que ha visto y te inspira? Pues yo creo que hay muchos, ¿no? Desde los primeros peleadores que llegaron dentro del UFC, así como el estilo de pelea de Goito Pérez, yo creo que es uno de los peleadores que ha inspirado a muchos, ¿no? Caín Velázquez también por su estilo de pelea. Es definitivamente Brando cuando ganó el título. Es uno de los peleadores que más aspirado a todos los mexicanos y después de él pues ha llegado muchos más dentro del UFC, ¿no? Creo que hay muchos luchadores por su estilo de pelea y su aproximación, su granidad, pero creo que Irito Pérez, Caín Velázquez cuando fue campeón y también Moreno que ha hecho un esfuerzo significativo y esfuerzo para obtener más mexicanos en el deporte. Diego, por acá. Gracias. Preguntarte, si echamos la película para atrás a un año y medio y poco menos de dos años, tu ascenso ha sido meteórico, ha cambiado mucho tu vida. ¿Ya te cayó el 20, como decimos en México? ¿Ya asimilaste esta situación de lo que ha cambiado tu vida en un periodo tan corto? ¿Tú bien? Sí, la verdad es que sí, yo creo que ha sido un proceso muy largo, como mencionas, si volteó a ver un año y medio atrás, no me lo imaginaría de esta manera, pero ahora que todo está pasando, lo estoy disfrutando bastante. yo creo que desde siempre he estado acompañando por mis compañeras Irene y Alexa, yo creo que eso me preparó para este momento. Entonces, ya estoy consciente de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo, de las posibilidades, de las oportunidades que podemos tener más adelante. y sí, la verdad lo estoy disfrutando bastante. Y otra pregunta también por acá, ¿qué tanto ha cambiado la estrategia, la forma de prepararte con respecto a lo que habías planeado o lo que habían diseñado ya para la pelea que terminó no dándose y ahora sí va a suceder? ¿Ha cambiado en algo la estrategia, tu forma de pelea, algo? Pues la estrategia no ha cambiado en sí, simplemente lo que ha cambiado fue que podemos regresar a México, yo pude estar en mi ciudad, en Puebla, donde vivo, pude entrenar con mis alumnos, con mis compañeros, hicimos la mayoría de campamento allá antes de venir a Las Vegas y yo creo que el diferencial ha sido eso, regresar a Puebla, estar con mis alumnos, recargarme, poder hacer energía de buena vibra de todos y poder regresar. Entonces, yo creo que eso ha sido el principal para mí en este campamento. Diego, aquí a tu derecha. Hola. Obviamente, esta vez el espectáculo no solo van a ser las peleas grandes y los peleadores grandes en esta cartelera, pero también la esfera, ¿hay alguna parte dentro de ti que se siente un poquito raro que no vas a poder disfrutar el espectáculo a nivel de la gente que va a estar adentro? No, pues no, yo creo que no hay nada raro para mí, simplemente porque yo puedo vivir eso de tres maneras diferentes, una la voy a vivir como peleador, mi idea es salir bien de la pelea, vivirlo como esquina y después pues puedo llegar a mi casa, prender la tele y ver otra vez el evento, entonces lo puedo vivir de las tres maneras. Y como ya mencionaste, peleas en 300, 600, y ahora en la esfera ahorita en 306, si sigues ganando estas peleas y recibiendo ofertas de peleas todavía más grandes, ¿planeas en seguir este ritmo de espectáculo de pelear cada tres meses? Sí, definitivamente toda mi carrera ha sido así, no por nada pues tengo más de 30 peleas, yo creo que ha sido diferencial en mi carrera, ha sido mi constancia, no por nada tengo la oportunidad que tengo hoy de estar peleando en uno de los eventos más espectaculares que va a tener, entonces definitivamente mi idea es mantenerme activo por lo demás que se pueda. Y cuando alguien, un fanático, ve el conjunto que tú tienes con tus peleadores, compañeros, se ve como un conjunto muy bonito, ¿cómo se siente de tu parte estar en ese conjunto de peleadores? No, pues se siente bien, yo creo que todos nosotros durante mucho tiempo hemos estado juntos todos y ver el suceso que todos estamos teniendo ahorita es algo muy significativo, y tenerlos todos juntos es muy padre porque podemos movernos a varios lados todos juntos, independiente de donde vayamos podemos llevar el mismo equipo, o sea, no hay necesidad de entrenar en otro lado, simplemente ahorita tenemos la facilidad de movernos entre 8 o 10 personas de gimnasio y compañeros y estar moviendo todos juntos, yo creo que eso fortalece mucho la unión de todos. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bueno, una pregunta, acabas de mencionar este tema de tener tantas peleas, ¿cómo eso afecta a tu corte de peso sobre todo? No, fíjate que no soy un peleador que está muy pesado, yo siempre mantengo un buen peso justamente por eso para poder pelear más seguido, yo tengo una persona conmigo que es la encargada de mi nutrición, de mi corte de peso y esta persona para mí es la mejor persona que hay. Si no fuera por él, yo creo que no haría tantas peleas tan seguidas, pero yo creo que tengo los profesionales adecuados a mi lado y en base a eso es por eso que hacemos tantas peleas seguidas. ¿Tú crees que tú eres de los peleadores que nunca sale de campamento o si tiene un tiempo de vacación, por decirlo así? Creo que mi único tiempo de vacación es cuando viajo para mi ciudad las dos horas de avión nomás porque yo llego a trabajar, llego a estar con mis alumnos, a ayudarles y si la verdad es que siempre estamos en campamento de una u otra manera nosotros siempre estamos en campamento y yo creo que es algo también que me ayuda por siempre estar cerca de mi peso. Ese es el tema por el cual tú siempre aceptas todas las peleas que se te vienen porque siempre estás entrenando pero también en qué te afecta porque todos los rivales obviamente tienen diferente manera de pararse en el octágono. Yo creo que diferencial, o sea, acepto las peleas justamente por eso, por el motivo de siempre estar ayudando mis compañeros cada quien tiene un estilo diferente y cuando tenemos que hacer la simulación de sus contrincantes son estilos diferentes entonces nosotros siempre estamos trabajando diferentes estilos y yo creo que eso es lo que me da la confianza de aceptar las peleas y salir a pelear. ¿Cuál sería un artista que pudiera cantar un artista de tus sueños así que te gustaría ver cantar en el Sphere y por qué? Uy, difícil. Es un artista Es un artista Es un artista difícil. difícil. Tal vez Luis Miguel. Luis Miguel. Muy bien. Y déjame decirme que me encantó tu recomendación de Wahlberg de la otra semana. Lo he conseguido. Me encantó tu recomendación de Mark Wahlberg. la otra semana. El artista que me mató el artista que me mató el artista y la otra semana. Gracias.